Marcelo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, hemos recibido noticias de que hay un conflicto importante en la ciudad de Las Rosas, ¿es así? Sí, hay un conflicto debido a que se les contó a los trabajadores los dos días del paro provincial. Creo que fecha fue 27 y 28 de mayo, perdón, de abril. Sí, y bueno, se entró en paro para el reclamo de que le devuelvan los días, un conflicto que ya fue resuelto, consiguiendo el incremento de las direcciones familiares y que en Las Rosas y en Rufín son los únicos dos lugares en la provincia donde se descontaron días y no quieren reintegrarlos. El conflicto realmente no es un conflicto raro, no es un conflicto extremo, simplemente un reclamo y hoy fuimos a acompañar a los trabajadores de Las Rosas y nos encontramos con un operativo policial con efectivo de fuerzas especiales que superaban la cantidad de empleados que estaban de paro. En una actitud muy belicosa, muy ansiosa, las fuerzas policiales, de hecho, no había o no tenían ninguna orden escrita por parte de Fiscalía ni de nadie para tomar acción. De hecho, no estábamos haciendo nada, estábamos parados ahí, ni siquiera estábamos dentro de la maestranza, estábamos fuera. En un ambiente muy tranquilo, no había ningún tipo de destrozo ni de movimiento, estábamos todos ahí esperando, haciendo la huelga, esperando que el intendente reflexione, nos llame, tengamos alguna charla que pueda detrabar la situación. Bueno, las fuerzas policiales constantemente se movilizaron de un lado al otro, iban, venían, iban, venían. En un momento un efectivo policial entró a la maestranza, no uno, sino muchos, y se le fue a preguntar, creo que era el jefe de operativo, la verdad que no sé. Los motivos por los cuales entraban a la maestranza, se arrimaron varios compañeros, dijeron que tenía algo, lo estaban charlando, y ven que lo mejor que estaban charlando, una persona de fuerzas especiales, que aparentemente era quien comandaba el operativo de la parte de fuerzas especiales, empezó a tirarle gas pimienta a la gente. Tras cartón de ese, de tirarle gas pimienta a la gente, empezó a avanzar las fuerzas que estaban dentro de la maestranza, con los escudos y los palos, golpeando a todo el mundo, sacando a las pocas personas que estaban en maestranza. Todos salieron, no entendíamos qué pasaba realmente, porque veníamos muy tranquilos todos, sin ningún tipo de conflicto, ni nada por el estilo. Bueno, a raíz de eso, alguien tiró algo, empezaron los disparos, pero un disparo de una manera realmente no hacía... Yo soy viejo, así que te puedo decir que desde el 75, 76, que no veía una represión de tal forma. Disparo con bala de goma mansalva, gases lacrimógenos, pero en una forma total y absolutamente indiscriminada. Bueno, después fue la reacción de la gente, la gente también se enarrició con la actitud que tuvo la policía, y fue una batalla acampal, pero te insisto, hace rato que no veía a fuerzas policiales tan ensañadas con trabajadores, porque vamos a ser sinceros, eran 60 o 70 trabajadores que están reclamando que les vuelvan los días de trabajo. No había otra cosa, no había ningún otro problema. No, no, yo quedé asombrado porque te digo la verdad, años, años que no veía una represión de esa manera, de esa forma. Horas, horas duró, estuvimos hasta las 2 y media de la tarde, más o menos, arrancó todo esto a las 2 y media, y seguían con lo mismo, cada vez más balas, más gases lacrimógenos, inclusive tiraban a cualquier lado, vecinos que estaban a 30 metros del conflicto rajando porque les tiraban gases lacrimógenos, fue un desastre. Un desastre desmedido, desmedido. ¿Se registran personas heridas? Que yo tenga entendido, no, sí, muchos con heridos graves, no. Muchos heridos por bala de goma, un chico que tenía a milímetros del ojo un balazo, graves creo que no hubo ninguno, por lo menos mientras yo estuve ahí no había ningún herido grave, pero realmente te insisto, estoy totalmente asombrado de esa reacción. Desde Festran, ¿cómo se sigue, digamos, con qué medida van a seguir tomando? Mira, en un momento, antes de que empezara todo esto, se fue a hablar a la Casa del Senado, al Consejo, a ver, tratar de buscar una manera de estrabar, ya que el Intendente no quiere hablar, no quiere ceder en su posición, no quiere negociar nada, a buscar un intermediario que sirva como nexo entre el municipio y el gremio, y la institución gremial para tratar de estrabar esto. Bueno, se estaba hablando de armar, o creo que se armó una reunión para el día de mañana, que iba a haber gente del Senado, gente del Consejo de Liberantes, gente de Festran, lógicamente se iba a invitar al Ejecutivo para tratar de conciliar posiciones. Bueno, después de esto no sé cómo continúa, porque realmente, insisto, en años que estoy participando de la función gremial desde Cañada de Gómez, no he visto nada por el estilo. Sinceramente te digo, me recordó a tristes y viejos tiempos. No tengo palabras para escribirlo porque fue tan violento y tan encarnizada la actitud de la policía que no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Sinceramente no. Digamos que se arreglaría con diálogo y en el último de los casos barato porque sería con plata. Digamos que se discute por algo solucionario con dinero. Pero los viejos decimos que si se arregla con plata es barato, digamos, ¿no? Es verdad, es verdad. Y aparte te estoy hablando de plata para los trabajadores, no es plata tirada, es plata para gente que no tiene los mejores soldados del mundo. Inclusive es plata que va directamente a la comunidad, porque el trabajador lo que hace cuando cobra es comprar lo que necesita dentro de su ciudad. Eso es por un lado. Por otro lado, yo no sé el costo que ha tenido montar ese operativo, porque realmente entre la cantidad de gente que se movilizó, la cantidad de balas y bombas que tiraron, calculo que no le pagan dos días que le han retenido a esta gente, sino que le pagan meses de sueldo. E insisto, desmedio, la situación que estamos viviendo en este país, la situación de inseguridad, los problemas que escuchamos todos los días, actuar de esta manera contra trabajadores que están reclamando el descuento de días por un paro totalmente legal. No lo entiendo. No lo entiendo y veo una desproporción, una desproporción total en cómo se actúa en el mundo que estamos viviendo, las circunstancias que está viviendo este país, cómo se actúa contra determinadas personas y cómo se actúa contra trabajadores. No, no, no. Yo, sinceramente, te lo repito porque, se lo repito a todos, años, pero años y años, te digo, cuarenta años que no hay una represión tan violenta. ¿Vos crees que esto es una gota que a lo mejor rebalsó un vaso, quizás por ahí a lo mejor una relación, no muy buena relación desde hace un tiempo, entre la patronal, digamos, y los empleados municipales, o es solamente por este hecho en particular? Mirá, supongamos que es una mala relación entre la patronal y los empleados. Pero si esa gota que derrama el vaso termina en una masacre por parte de las fuerzas de la ley, me parece que estamos equivocados, me parece que no es la manera de actuar. Estamos hablando de un reclamo total y absolutamente pacífico que se viene haciendo, no de hoy, sino de hace prácticamente de principios de mayo que están en conflicto. Sin ningún desmás, sin ninguna rotura, sin nada. Ahora, si la gota que derrama, el vaso no era de agua, era de nitroglicerina, aparentemente. Bien. Porque, insisto, total y absolutamente desmedida la reacción de la policía, y es más, hay videos que demuestran claramente que la que incita a todo esto es la policía. No es que la policía custodió, defendió o algo, sino que incitó a la violencia. Me parece que ahora tendría que tomar carta a las autoridades, revisar todos los documentos fínicos que hay, porque esa actitud que tomó la policía no es de las fuerzas de la ley, ¿eh? Sí, y alguien que intercera, como vos decís, una tercera persona, que puede ser porque no un cura, porque no una institución externa para tratar de dialogar y sacar las partes. Claro, claro. Sería bárbaro. Llega un punto donde el diálogo se hace muy difícil, pero lo que pasa es que cuando no se acepta tampoco la intermediación de nadie, y se está en la postura de que yo tengo razón y hago lo que quiero, primero, que es una postura muy complicada y que nos lleva a esta situación, y segundo, que me parece que no puede venir esa postura desde un funcionario público. Bien, Marcelo, bueno, esperemos que se solucione todo pronto, y por el buen camino. Esperemos y que no haya más violencia a este estilo.